Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y le hizo sacar del pozo de la desesperación, del modo senagoso, puso mis pies sobre peña, y enterizó mis pasos. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, roca mía, en él confiaré en mi Jesús y la fuerza de mi salvación. Salmos, salmos, dicioso del 1 al 2. Amén. Aunque antes vayas de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú vas, tú cuidar, me juntirán aliento. Salmos 23, 4, amén. Una cosa mandada a Jehová, está, buscaré que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la luz de Jehová, y para ir en sus templos. Salmos 27, 4, amén. Salmos 28, 5, amén. Dios es tu guardador, Dios es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 28, 5, amén.